para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores en el año en que realizamos el proceso orgánico del 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba presidido por el lema Por Cuba, juntos creamos Festejaremos este 1 de mayo inmersos en los esfuerzos por la recuperación económica del país que hoy constituye la tarea fundamental en la que como parte de la amplia participación de nuestro pueblo cada colectivo laboral discutió y se continúa con la implementación de las proyecciones de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía durante el año 2024 La revolución asume este complejo, inaplazable y decisivo reto como lo ha hecho siempre con la convicción de que el apoyo consciente el aporte de cada compatriota y muy especialmente de los trabajadores resulta decisivo para materializarlo y avanzar en los programas de desarrollo estratégico que nos hemos planteado en la satisfacción de las necesidades del pueblo y en el mejoramiento de las condiciones laborales y salariales El actual contexto de asedio económico nos impone promover la creatividad en cada sector y puesto de trabajo maximizar las reservas productivas especialmente en renglones vinculados con las exportaciones que representan ingresos de moneda libremente convertible así como consolidar la empresa estatal socialista y su encadenamiento con nuevos actores económicos única vía de crear más bienes y ofrecer servicios de eficiencia En ese camino resulta vital la producción de alimentos para autoabastecernos en el mayor grado posible y reducir la muy costosa factura de sus importaciones Al mismo tiempo demandamos un enfrentamiento enérgico y eficaz a los precios abusivos y especulativos que de manera directa disminuyen la capacidad de compra de los salarios y pensiones pero a la vez conscientes de que en cada labor es esencial elevar la producción y la productividad del trabajo Durante esta jornada estará presente el homenaje al legado de líderes sindicales como Lázaro Peña Jesús Menéndez, Aracelio Iglesias, Armando Mestre y Alfredo López a lo que se suma este año la conmemoración de los aniversarios 65 del triunfo de la revolución 171 del natalicio de José Martí y 85 de la fundación de la Central de Trabajadores de Cuba El Día Internacional de los Trabajadores coincide en esta ocasión con el mayor crimen que se comete contra una nación el genocidio al pueblo de Palestina por parte del gobierno sionista de Israel con la complicidad de Estados Unidos Los trabajadores han alzado su enérgica condena a los bombardeos indiscriminados que han cegado la vida de decenas de miles de palestinos en su mayoría mujeres y niños y exigido se asegure su acceso a la ayuda humanitaria Junto a este reclamo mantendremos en alto las banderas de solidaridad con el movimiento sindical internacional y los trabajadores que en el mundo viven en condiciones de explotación y discriminación como consecuencia de la crisis multidimensional del sistema capitalista y de sus políticas neoliberales Nos acompañan en las actividades por el Día Internacional de los Trabajadores y en particular en el Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba brigadas de otros países Compatriotas Convocamos a organizar combativos y coloridas concentraciones en plazas poblados y centros de trabajo que sean reflejos de nuestra unidad la mayor fortaleza de la revolución será ocasión para exigir una vez más la eliminación del criminal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a nuestra patria por el gobierno de los Estados Unidos y la absurda inclusión de Cuba en la espuria lista que este elabora de manera unilateral y prepotente de supuestos países patrocinadores del terrorismo La fiesta del proletariado mundial la celebraremos conscientes que los desafíos son inmensos pero a la vez convencidos y dispuestos a enfrentarlos con la misma firmeza de siempre y con la invariable determinación de continuar avanzando en nuestros sueños de equidad y justicia social seguros que la victoria será nuestra ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Vivan Fidel y Raúl! ¡Viva! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!